Démosle pues, a la hora que yo diga ya usted brinque Estuarta A las personas que dicen ya vamos a saltar todo 1, 2, 3, ya No hombre ustedes dejaron solito a Estuardo Bueno y así estamos ya en un nuevo video como ustedes pueden ver ahí pues Estuardo siempre con las pilas puestas y Olga pues como que no este A Olga creo que le está afectando la cuarentena Estuardo no, Estuardo siempre positivo siempre con el ambiente Pues que yo siempre también con mis ánimos Don Ramón y todo pero Yo leí una imagen bien sabia Una imagen que decía Quédate en casa Vieron ustedes un país que había soltado todos los animales En El Salvador y no sueltan No hombre en Australia, Australia no se abonde, en que país En China No hombre pero que todos venados en la calle, todo, todo Miren la mera verdad que Dígalos que cosas sabes Pues te iba a contar yo acerca de la cosa más sabia La imagen más sabia que he visto dentro de este trayecto Oiga bien, además de las cosas bíblicas verdad Porque eso es un hecho verdad He visto varias imágenes positivas verdad Hablando acerca del amor hacia Dios y eso me encanta Oiga pero lo que vi yo decía así miren El COVID-19 no solamente afecta al cuerpo Sino que también afecta a las redes sociales Recomendación Oiga bien Si no están seguros de algo No lo anden publicando muchas En serio Uno se aflige Ahí está en la casa Mire Decía Que a tales horas a las 12 de la noche Tienen que apagar el teléfono Y estar pendiente porque va a suceder algo tremendo Calle Mire yo me he desvelado Yo apagué el teléfono y hacía media noche Ay lo que pasó es que era pecador Uno sabe que era pecador Ramón Arrepentiste vinagre No En serio Fíjense Estuardo Que la gente a veces aprovecha Para Porque si usted publica algo y tiene montones de vistas Gana pues Entonces ellos aprovechan a poner cosas falsas Para Poder llamar la atención Pero eso no está bien Porque afecta a muchas familias Imagínate don Ramón Bueno porque hay personas que son bien débiles Digamos De De espíritu ¿Tu mundo está lejos de ti? Ajá Son débiles Imagínate pues Tal vez Tal vez están preocupados Si tienen una familia lejos Y dicen Ay si esto pasa Pues yo tal vez Me puedo morir Y no he visto a mi familia Entonces lo que hacen La enferma Tienen más el Tontita uno Entonces no lo debían de hacer Porque también Pónganse la mano en el corazón Que esas cosas no se hacen El único que sabe Que va a pasar algún día Y tal vez Nadie lo va a publicar Nadie lo va a saber Sino que de repente Nos va a pasar Diosito cuando él quiera Pues nos va a mandar algo Y te digo que en eso Ni los que están haciendo estas bromas ahorita Lo van a saber Sino que de repente Los podemos esperar Así que no lo hagan Porque Oiganme lo que les decía Lo de anoche La guaja que cayó ¿Verdad? No lo han publicado No Vayan y miren Después Este medio de cuarentena Diosito nos mandó Tan bonito Qué re bonito Y que llovió aquí Sí Si Vieron Todo el río Messi No lo han dicho Ellos son demasiadas bobadas Demasiadas bobadas Yo dicen Es cierto Eso pues Todo Tenía casi una semana En aquella oscuridad Que ya va a llover Y tal vez Ni podía Eran Publicado Hoy va a ser Gran guaje Y no No cayó Y anoche Que no fue Que no fue publicado Diosito nos mandó Un aguaje tan rico Que se duemió Tan rico Le puedo poner la mano Aquí Así para agarrar plantas, mire, que más oiga bien, Moisés Urbina hace una publicación y ese hombre no se equivoca no, ajá, él dice allí, es posible que hoy llueva o posible que tampoco llueva, dice, nunca va o sea, él le pega alguna, alguna de las dos le atima, les apuesto, oiga bien, que si bebe ahora, dice, es que va a estar mojado sin mentira, Olga, el día que decidas casarte va a este mismo sentido peso que pasó, pues, no, me asustó usted, ¿qué pasó? me chito, ah, destornudó, alcohol, bomba, no, fíjense que báñalo, 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 una escoba, una escoba a la Olga, porque está jugando los dedos, mira no, es que él le va a llegar eso allí, me atremena un montón de hongas no, espera, espera, ya va a ver, ya va a ver, ahora sí, déjate que te diga pues sí, déjate que ahorita está viendo algo importante traigalo, comparte con nosotros galleta jajajaja jajajajaja jajajaja jajaja pues sí pero mira, me lo rendió las manos gracias entonces, mira porque no estuvo las manos no, no, esperate, esperate, espera では un pedacito a Olga también, yo sé que Olga, así mismo se la convence que le di un beso jajaja ay, ahí se le va ¡Qué malo! ¡Pues eso! ¡Pues eso! ¡Pues eso! ¿Por qué? De medio dejo gordo Espero que estoy a tu lado ahorita ¿Tienes una ruca? No, espérense, espérense No, es que me doli una uña y me la quería pegar No hable cuando la boca la tenga llena Y para su información voy a hablar Entonces nunca voy a hablar ¿Por qué no la tiene llena de dientes? Me mentira Olga no se ha fijado Hay una persona que anda Pintura por aquí por las orejas Y como que la han besado ¿Quiere que venga Olga? No hombre, Carmelo, ¿y por qué no lo dijo Cuando estuviera Olga? ¿No será que con usted Ha andado Estuardo, Carmelo? No ¿Él anda muerto? ¿Lodena ha salido su papá ahora? ¿Qué pasó? ¿Ves? No agarra patas tal vez Es lo normal No es como el mamón Ando una agarra patas Y dijo que me acabo de hacer cara a ella Yo no ando, fíjese Entonces es patacón Ah, si ya lo traíste Porque vos me los pasaste Y que me fuera de la gente Es feo Esta pareja se está discutiendo Pero es que si no vamos a estar Miren, a ver si se haga sola porque se ve feo No, lo que vamos a hacer mejor va Yo le voy a contar algo No es que sea feo uno va Un agua La gente lo ve feo a uno porque no mira bien Y cuando estaba gordito decía pumba Pero miren Don Ramón El riego que se le pegó estuvo bien a Yelva El riego ¿Dónde anda eso? Calme de maicillo No, Olga ni quiere un vaso de agua le ha ofrecido a Estuardo No, no me haces nada pero yo me voy a robar una galleta De veras cuánto me van a vender la galleta Hablando de Zipote Ahora mejor platíquenos como le están yendo a ustedes Cadiquen en sus casitas hoy estos días que no salen Ramón con respecto a eso yo quiero agregar algo importante Venga Menchito porque a mi me duelen los sobacos Para que me les mentira algo va Porque después nos aguanta el tufo No, no, es que vino con el Ya todos los lombres son iguales Los lombres Todos los lombres son sin vergüenza la cosa lo único que les puedo decir es, a mi me está viendo mal, imagínese, no podía salir ni a la calle porque le debía a alguien? no, el problema es que no lo meten preso a uno, no podía andar a la moto, por qué? porque le había pinchado? porque no era mi ya, y mire Ramón, algo importante, mire así la gente como ya lo extraña a uno pues y así pues y tanto le expresan el amor hasta le ponen flores a uno ah bueno, pero estas son mujeres que uno deja así, mire Ramón, así venía con la flor de allá, alguna mujer se la puso? alguna mujer por aquí las mujeres le dan flores a los hombres? no, esos son ambos, los hombres a las mujeres y los hombres a los hombres, ambos a mi me ha ido mal en esta cuarentena, pero gracias a dios me siento desdichoso de que tengo salud y eso es lo más importante, entiendes? con permiso, te lo manchis, ya vengo este, holga a vos como te ha ido esta cuarentena? yo la instalada, pues fíjese que un poco bien y un poco mal por qué bien y mal? bien, porque he estado haciendo oficios en mi casa, le he estado ayudando a mi mami a hacer unos trabajitos pude arreglar mi cuarto y todo y más, pues porque ya no había sabido de los chicos, había sabido de ella, entonces igual extrañaba una persona pero pero ya no la extrañas? no, ya no como ya la tienes ahí va? pero aprovechala pues y ustedes ya llevamos un par de ratos aquí que vaya y sigue y ustedes ya no? usted ve que son algo normales estos hipótesis, Lorela así sinceramente, los ve normales o no? quien sabe? es que si, en serio? lo acabo la pareja anormal es que nosotros vamos así como quien dice los extraterrestres yo pensé que íbamos a hacer así como quien dice Wisin y Yandel y iban a hacer como el dúo Thor yo, Thor y... ajá, y ahí estamos los que tiran los mentados submarinos, dejo el agua, los mentados Thor y termine en pedo cállate, yo no quería decir pedo casi no hombre, mire Ramón, en serio yo le he pasado mal y oiga, algo que quiero comentar creo que Ramón esta va a ser la última serie que voy a compartir con ustedes por qué Thor? por qué? si, Ramón yo... yo no voy a poder no lo he creado esto si supiera lo que me pasó yo ya lo voy a contar bueno, está bien Estuardo entonces vamos a seguir aquí para que podamos estar tranquilos que todos queremos ver a menos que me den posada a menos que me den posada y yo pido posada a ambos que inventan cuarentena así que, si ustedes quieren averiguar o si Estuardo recibe posada de Olga o no recibe nada le invitamos a que no se pierdan los próximos videos regresamos y nos vemos espere Ramón, no lo cuente todavía el muchacho que viene en el carro comparte unas tutorías que sale pa' el coronavirus bien ah, este el chino saludos para todos que discreto es Ramón nos vemos, a un próximo